Y está con nosotros José Calvo de Meteo Sejuela para aclararnos si de verdad va a hacer tanto frío. José, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Has escuchado de los planes que ya tiene la gente para este fin de semana con tanto frío? Sí, sí lo he visto y te voy a responder con un refrán. A mal tiempo, buena cara. Desde luego. En realidad lo que tenemos que hacer es prepararnos bien para seguir con nuestros planes, sean cuales sean, adelante. Al fin y al cabo venimos de un invierno muy soso, solo ha habido sol, cielos azules, bueno, pues ahora que tenemos el tiempo mucho más entretenido, posibilidad de tener la nieve muy cerca, así que disfrutemos de estas últimas nieves porque ya sí que, como te digo, serán de las últimas. Es que nos habíamos emocionado tanto con esto de que ha llegado la primavera, pero todavía nieve, como nos dices. Sí, así es. De hecho, otros años en Semana Santa, pues cuando son los pronósticos, generalmente siempre hace mal tiempo y frío. Pero bueno, vamos a ver imágenes de esta semana que comenzamos con... Estas son del fin de semana pasado. Justo hace una semana, el jueves por la tarde, me mandaba Lorenzo estas imágenes de Valdezcaray, cielos azules y esta espectacular cencellada sobre las pilonas. Ya sabes qué ocurre cuando las nubes llegan empujadas por el viento con gotitas de agua suspendidas y que en cuanto entran en contacto con objetos sólidos se congelan y dan lugar a estas formaciones. Y en la misma, prácticamente, la misma localización tenemos de hoy mismo. Una semana más tarde, este es el ambiente en la cima de San Lorenzo ahora, con nubes muy cerradas, con cencellada también. En estos momentos se está produciendo la cencellada. Y luego vamos a ver cuáles son las previsiones, si va a nevar, no va a nevar, va a nevar en Logroño, pero ya lo veremos. Vamos a seguir viendo imágenes después del fin de semana y de estas que veíamos de Lorenzo. Y de cómo empezábamos la semana, todavía con calimal. Se puede ver en este amanecer de cielos enturbiados de Arancha desde la zona de Cornago. Y en el siguiente vídeo que nos mandaba José Javier, pues podemos ver ese polvo en suspensión tan característico del fin de semana pasado y del inicio de la semana. Había unas bajas presiones en la zona del sur de España y el norte de África y canalizaban mediante vientos del sur en capas medias y altas ese polvo en suspensión que llegaban hasta nosotros y que nos dejaban estos cielos tan caliginosos y que cuando llovía incluso seguía siendo de barro. Pero también nos sorprendió durante el fin de semana, el domingo, la aparición de nieblas persistentes por la mañana que podíamos ver desde Calahorra en esta imagen de Alicia. También vimos más nieblas en la zona de Alfaro, imagen de Kiko, imágenes espectaculares las que nos enviaba Emilio, está un poco tétrica pero con su belleza. Nieblas también en la zona de Calahorra y está tan bonita de ese bosque entre la niebla, nieblas matinales que eran fruto de la humedad que nos aportaban los vientos del sureste que eran los dominantes durante ese domingo. Después a lo largo de la semana ha habido nubosidad mucho más compacta, han empezado a soplar, mejor dicho, vientos del noroeste que nos han dejado nubes muy compactas como estas que veía Lorenzo desde Valdezcaray pero además en toda la región. Han entrado frentes que aunque no con mucha actividad sí que han dejado estos cielos oscuros, imagen de Cristina desde la zona de Aguilar y estas nubes, estos estratocúmulos puestos en marcha se veían así de bonitos desde Cornago, en esta imagen de Arancha, ya te digo, cielos muy cargados con nubosidad muy abundante pero no excesiva precipitación que se ha quedado prácticamente en zonas de montaña. Leíamos también un timelapse de estas nubes en Logroño, esta imagen de Toni con esos estratocúmulos, ya te digo, pasando a toda velocidad y ha sido la nube característica de prácticamente toda la semana, muy poquito sol y mucha nubosidad. Te digo que se han producido algunas lluvias, sobre todo en zonas de la Ibérica, como vamos a ver ahora en esta imagen de Elisa, desde Laguna, la nieve se ha quedado en cotas muy altas porque las temperaturas todavía no han sido bastante suaves, temperaturas primaverales, y entre estas nubes lo que sí hemos visto, que se ha quedado el sol y nos ha dejado rayos crepusculares, como estos que veía Emilio desde Calahorra, o estos otros de Toni con esos altocúmulos estratiformes al atardecer, rayos crepusculares que veían al amanecer, en este caso César, también desde Logroño, y nos quedan estos de Quico desde la zona de Alfaro, y al amanecer y al atardecer, fruto de estas nubes y del sol, hemos podido también ver amaneceres y atardeceres, como el que nos enviaba Emilio, desde la zona de Calahorra, y tenemos otro desde Cornago, con esos cielos, mira, en esta ocasión había menos nubosidad, seguramente vendría un poquito más tarde con la entrada de algún frente. No faltan nunca esos atardeceres y esos amaneceres tan bonitos que nos permiten recorrer La Rioja cada jueves y continuar aprendiendo. Vamos acercándonos a que nos vayas desvelando poco a poco, vamos cebando esa parte de nevará en Logroño, no nevará en Logroño este fin de semana, todavía me vas a decir que queda un poco, ¿no?, para saberlo. Quedan cuatro imágenes. Venga, vamos a verlas. Dos vídeos que nos indican lo bien que nos ha venido estas lluvias, fíjate, el río Linares, en la zona de La Rioja Baja, como baja en Valdeperillo, de Caudaloso, porque además este mes de marzo que va a terminar, o que termina hoy, ha sido húmedo y más frío, lo veremos la semana que viene con datos, y podemos ver también unas imágenes preciosas de Lorenzo, desde Cidvalrena, este chorretón, esa cascada típica, una excursión muy típica de la zona, y que nos indica el buen estado de nuestros ríos, fruto del deshielo y de estas lluvias. Y ya para acabar, dos imágenes de cenología. La flor del membrillo, desde Logroño, flores que hay allá y con las heladas de estos próximos días, y otra muy curiosa, desde Arnedo, imagen de Pilar, y que nos dice que ya llora la viña, lloran las cepas, que indica que ya empieza toda la planta a tener actividad, y es antes de la brotación, cuando se produce estas gotitas de agua, que también ha captado Pilar, ya te digo, desde Arnedo. Muy bonitas. Habrá que estar pendientes, están ya los agricultores, desde luego, pendientes de esas previsiones meteorológicas y de esas posibles heladas. Muy bien, hoy nos vamos a extender un poquito más en las previsiones para analizar la situación que tenemos, y es que estamos ante la hierrada, probablemente ya ha empezado, de una masa de aire frío de características árticas y marítimas. Esto quiere decir que, según estudiábamos en la AGB, porque ese mapa es de AGB, va a ser una masa de aire muy fría y, además, con algo de humedad. Aquí podemos ver, precisamente, las trayectorias a diferentes alturas de dónde viene esa masa de aire, desde la zona prácticamente del Ártico. Ahora vamos a ver en las siguientes imágenes, animadas, cómo llega esa vaguada de aire frío e inestable, que lo que va a favorecer es la formación de bajas presiones, de una zona de bajas presiones, que, además, ya está denominada como la borrasca ciril en la zona de Europa, y con descenso importante de temperaturas. Además, ese aire frío lo que favorece es que se desarrolle mucho la nubosidad, que caiga en forma de chubascos y que las precipitaciones puedan ser, en algunos casos, abundantes. Aquí os he traído mapas de datos, esperamos temperaturas, una anomalía térmica de entre 8 y 10 grados, por debajo de lo que suele ser habitual para esta época del año, y en colores blancos las zonas donde va a helar. El domingo, que será la noche más fría, puede helar prácticamente en toda la Rioja, aunque nos puede salvar el cierzo. Precisamente, esa línea azul que vemos en el valle es la que el sábado impediría las heladas en el valle. Todas las zonas expuestas a los vientos librarán de la helada y las que estén enondonadas y a resguardo probablemente sufran heladas, sobre todo a la noche del domingo. En cuanto a los mapas habituales, vemos esa inestabilidad centrada en la península. Lo que decimos aire frío favorece que se formen bajas presiones y esas altas presiones que descienden desde Islandia y que son las que con su descenso van a favorecer la llegada de esa masa de aire frío ártica y además de frentes que nos van a acompañar a lo largo del fin de semana. Así que con toda esta introducción ya podréis imaginar que el tiempo va a ser bastante frío, bastante revuelto, sobre todo el viernes. El viernes es el día que se espera mayor inestabilidad. Va a haber precipitaciones prácticamente en toda la región, aunque serán más frecuentes y más abundantes en zona de la Ibérica y más discretas en el valle porque el cierzo va a soplar con bastante intensidad. La cota de nieve baja en torno a los 400-500 metros. Después al final diremos si nieva en Logroño o no. Y las temperaturas frías, en torno a los 8-10 grados de máxima en el valle. El sábado va a ser un día un poquito menos inestable, aún así seguirán llegando los frentes, como son vientos del noroeste los que van a dominar, más nubes en toda la zona del oeste de la región y zonas de la Ibérica, con nevadas que pueden ser relativamente frecuentes. Y en el valle, como va a soplar el cierzo, los cierzos estarán más abiertos, sobre todo cuanto más hacia el este. Las temperaturas mínimas en el valle rozando la helada. Y de máximas no superan los 10 grados. Y el domingo, pues tiempo muy parecido, entre nubes y claros, más nubosidad en zonas del oeste de la región, menos en el valle y en el este, y las precipitaciones cada vez más débiles. La cota de nieve subirá un poquito, aún así baja para la época del año. Bueno, pues ahí estaban esas previsiones. Toca sacar de nuevo los gorros, las bufandas, los abrigos gordos, porque esto de la primavera todavía es un espejismo. Así es, y ahora viene la pregunta. ¿Va a nevar en Logroño? Venga, ahí va. Bueno, pues la verdad es que puede nevar en Logroño. Sería en forma de chubasco, nevada ocasional, algunos copos, se puede ver nevar en Logroño, pero para el que espere un Logroño blanco, lleno de, para poder hacer bolas de nieve, no. Para eso tienen que subir un poquito, la nieve va a estar baja. No se espera mucha precipitación, es verdad, pero bueno, el tipo de precipitación en forma de chubasco, en forma de tormenta, puede ser que localmente deje alguna nevada, pues más o menos apreciable. Así que, bueno, estaremos pendientes, estaremos pendientes de si se queda en algún coche, en algún parque, algo de nieve en Logroño, puede nevar en el valle, pero ya te digo, en principio cuajar es difícil y cuajar mucho, no te voy a decir imposible, pero a ver, si el fin de semana que viene me he equivocado y te puedo traer fotos de Logroño, todo nevado. Bueno, pues las veremos, las veremos aquí en 7 Magazine el próximo jueves. Gracias, José. Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!